Bueno, ya es diciembre y diciembre significa que es época de calendario. ¡Estás viento! Voy a abrir día por día con todos vosotros todos los calendarios y vamos a ver qué va saliendo día por día. Hoy día uno, vamos a empezar a abrirlos. Es este de Descends, se ve por ahí. Y ahora buscar el día uno. Aquí está. ¡Es un mini rímel! ¡Qué mura! ¡Muera! ¡Primera cosita! Ahora voy con el de MAC, que es el segundo que tengo así más a mano. A ver cómo se abre esto. ¡Vale! ¡Mirad qué bonito! Parece que estoy como congelado. ¡Vale! ¿Qué? ¡Hala! ¡Qué guay! Una. A ver, a ver. ¡Qué guay! ¡Tres! ¡Oh! ¡Me encanta! La MAC está, que es de mis rímel favoritos. Es una super máscara de pestañas. Es tamaño venta, o sea, que es tamaño venta, o sea... Seguimos con Benefit. Me encanta esta marca. Y son como cajitas. Y son como cajitas. ¡Mira! ¡Qué ordenado todo! Día uno. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero esto qué es? ¿Otra máscara de pestañas? ¿En serio? También tamaño pequeñito. ¡Oh! Hoy es el día de las máscaras de pestañas. Todos los calendarios han quedado de acuerdo. Mira. ¡Tres máscaras de pestañas! ¡Sans! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uno! A ver. Es grande también, ¿eh? Si puedo sacarlo. ¡Hand cream! Esta es una cremita de manos. A ver. Que oye el botecito. Es monísimo. Me he pasado. ¡Ay! Huele a toallitas. No es una máscara de pestañas. Y por último, para terminar el día uno, tenemos el de Maybelline. Que este es el que son solo 12 días. Pero espero que sean unos 200 iguales. Vale. A mí me están grabando. ¡Otra máscara de pestañas! La Colossal. También tamaño venta. ¡Oh! Cacho es como mío. Es como mi dedo. Casi. Pues nada. De cinco calendarios de adviento. Cuatro. Son máscara de pestañas. Y ya estaría el día uno. Todo esto es lo que nos ha salido. Así que nada. Mañana. Día dos. ¡Un besito! Bueno, chicos y chicas. Ya estamos aquí en el día dos abriendo los cinco calendarios de adviento conmigo. Que son estos cinco de aquí. Y hoy voy a empezar por el de Maybelline. Que es el que tengo más a mano. Es este de aquí. Vamos a ver. Día dos. Aquí está. ¡Es un colorete! Es que me encanta. Parece un botecito de pintura. Monísimo el color. Voy a seguir con este de The Sins. Vamos a ver. Día dos. Aquí está. Día dos. ¡Jope! No puedo. Me ha costado. ¡Es otro colorete! Ayer fue el día de las máscaras de pestañas. Y hoy parece que va a ser el de los coloretes. ¡Ay, que me encanta! Dos coloretes de momento. Siguiente voy a abrir el otro de Sins. A ver. Ah, vale. Se abrió al revés. ¿Qué pasa? ¡Ay, que no puedo sacarlo! ¡Es un exfoliante facial! Me encantan los monos que son. ¡Bien! Es un colorete. ¡Vamos a ver! Aquí. Día dos. También es grande. ¡Hala! ¿Puedes ir más bonito? ¿Qué bonito? Hola, a ver. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Me ha gustado mucho el día de hoy. Esto ha sido lo que nos ha salido en el día tres de los calendarios de adviento. Día tres, abriendo los calendarios de adviento. Hoy voy a empezar por el de Benefit. Vale. Hoy es día tres. Sí. A ver. ¡Ay, mira! Aquí. ¡Oh! Es el famoso fijador de cejas de Benefit. Que muchos dicen que es el mejor del mundo. ¡Qué guay! Me gusta. Sí, ya te voy a abrir este de aquí de Sens. Vamos a ver. Día... Mira, sí, sí, voy. Día tres. ¡Uh! ¡Es que son bonísimos! Ayer nos salió el exfoliante y hoy nos sale el gel limpiador. Así que ya tenemos el dúo. Ya que estamos con Sens, voy a abrir... ¡Uh! ¡Qué se cae! Voy a abrir el otro de Sens. Día tres. Aquí está. A ver. De verdad, es que... De este calendario nunca pude sacarlo. Mirad, qué bonito. Cómo brilla. Hola. ¡Qué bonito queda! Pasamos al de Maybelline. Día tres. Aquí está. ¡Oh! ¡El Tattoo Liner! Estos lápices de ojos de verdad que son una maravilla. Es así como un azul metalizado. Y vamos con el último calendario de atiento, que es el de MAC. A ver. Día tres. Aquí está. Me encanta que vayan envueltos como un regalito. Me hace más emoción. ¡Uh! ¡Ah! ¡Por favor! También tamaño venta. Es que... Para que veáis lo grande que es. ¡Qué bonito! ¡Uy! Este color es ideal. Para ahora, para Navidad. ¡Qué guapo! El día de hoy es muy interesante. Este es todo lo que nos ha salido hoy. Bueno chicos y chicas, habréis visto que estoy subiendo los vídeos de calendarios de adviento, abriéndolos día por día. Pero es que resulta... Pero es que resulta... Que me han llegado dos más. Entonces... Y los dos que me han llegado, Dios mío. Uno de ellos es el de Yves Saint Laurent. Que... ¡Ah! La bolsita con la que viene y todo de tela. La verdad es que en plan, no lo he visto, no lo he sacado de aquí. Ahora lo miraremos. Y el otro es el de CeraVe. Abriros tres días de uno. O sea, del día uno al día tres. Y tres días del otro. Y en el siguiente vídeo, os abriré desde el día cuatro hasta el día siete. Y a partir del día siete, o sea, el día ocho, ya los abriré todos juntos. Voy a empezar por el de CeraVe. Que tengo más curiosidad de... Cómo puede ser un calendario del adviento de CeraVe. La verdad es que no me hago la idea. Hay muy poquitos días y por lo que veo es como van salteados. O sea, hasta el día uno, el día quince, el día ocho, el día veintidós, doce, veinticuatro, diecinueve y cinco. Obvio. Obvio que este producto tenía que estar en el calendario. Ya estamos otra vez. Es la cremita hidratante. Producto icónico de CeraVe que yo creo que todo el mundo ha probado. Y si no, pues... Esta es la señal de que lo pruebes. Es una crema hidratante que la verdad es que es súper suave, súper lejerita y es una maravilla. Hidrato muchísimo. Y es importante estar hidratados. Llegó el momento. Es que estoy tan... Que... Pero cómo es. Y la bolsita me la quedo, obviamente. Claro que esto se... ¡Ay, que aún es más bonito! Vamos a abrirlo. Creo que es así. ¡Uy, uy, 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 uy! Un papelito y todo. Ah, mira, el día uno está aquí. A ver. ¡Uy! ¡Ay, qué pequeñito! Creo que este lo que es. ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Guau! ¿Qué será? ¡Este lo tengo! ¡Me encanta! Es un lápiz de ojos en negro que es súper, 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 súper cremoso y pigmenta muchísimo. Y me lo pongo sobre todo para hacer la línea este de agua. ¡Qué guay! Bueno, el día tres... Ah, mira, está aquí. ¡Oh! Es un mini black opium. Pero es que parece de juguete. A ver. Por favor. ¿Cómo es esto? ¡Oh! La verdad es que huele espectacular. Pues oye, qué maravilla de calendarios, ¿no? Esto ha sido todo lo que nos ha salido hoy desde el día uno hasta el día tres, en el de Cera B y en el de San Logan. Y ya sabéis que voy abriendo los calendarios de Adviento día por día, así que si no queréis perderos nada, quiero veros por ahí. ¡Adiós! Tenemos a Mikey hoy con nosotros. ¡Ven qué cariñoso que es mi niño! Hoy es el día cuatro abriendo los calendarios de Adviento. Mikey nos va a ayudar, pero va a estar por aquí abajo porque si no se va a comer el maquillaje y no queremos eso. ¿A que no? No, no queremos eso. ¿Por cuál empezamos, Mikey? ¿Por cuál? ¿Por este? ¡Vale! Gracias, Mikey. Mikey ha decidido que se empieza por el de Maybelline, así que vamos a empezar por el de Maybelline. Vale, hoy día cuatro, vamos a ver Maybelline. Día cuatro, día cuatro. ¡Uy! ¡Cómo bebé! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Es un bronceador! ¡Qué bonito! Me gusta. Ahora vamos a proseguir por el que es del color de Mikey, que es el de MAC. ¡Aquí lo tengo! ¡Mira, Mikey! Se lo quiere comer. Día cuatro. Aquí está. ¡Uh! Es grande también. Mikey, no te comas el... Mikey, no te comas el calendario. A ver. Prep and Prime. Ah, y esto salió el año pasado en el calendario de MAC también. Un bálsamo para los labios, para prepararlos antes de maquillarlos. La verdad es que funciona genial. De hecho, a mí se me terminó hace tiempo y es maravilloso. Vamos con el de Sands. ¿Te gusta, Mikey? Sí, se puede comer, le gusta. Vale. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué monada! ¡Es un ganchito para el pelo! ¡Qué mon... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te vas a caer? Me encanta. Seguro que lo usos. Vamos a seguir con este de Sands. ¿Te gusta, Mikey? Día 4. También lo he visto enseguida. Ahí arriba que pone 4. Es un champú. ¡Es un champú! Pues muy mono, la verdad. Y por último, vamos con el de Benefit. A ver, ya... Cuatro... ¡Ah, mira aquí! ¡Qué mono! ¡Qué pequeñito! Mirad, es como súper pequeñito. A ver qué hay. ¡Mikey! ¡Es un pintalabios! ¡Ay, por favor! Mirad qué mono es. ¡Qué pequeñito! Además, el tono me pega perfectamente para ahora. Pues ya estaría el día 4. Vamos a hacer el recuento de todos los días. Todo esto ha sido lo que nos ha salido... Lo que nos ha salido hoy día 4 en los calentarios de atiento. Así que ahora sí, Mikey y yo nos despedimos del día 4 con vosotros. ¡Adiós! Día 5 abriendo calentario. ¡Está listo! Hoy voy a empezar por este design. Vamos a ver... ¡Uy! Aquí está, día 5. Ya va. Ya no puedo sacarlo. Vale, en el calendario de Sins nos ha salido este Royal High Glider. A ver. ¡Uh! Ahora voy a seguir con el de MAC. Así que vamos a ver. Día 5. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Son todos súper grandes los del paquete de MAC. Es el Lip Glass. También tamaño, ¿ven? Es que es increíble. Este gloss te deja un efecto que parece que tus labios sean de cristal. O sea, brillan. Voy a seguir con el de Benefit. ¡Uy! Al que primero se me ha ido a la vista, vaya. Ya la vié. Es una máscara de pestañas. Es esta, la... La Bang. Esta ya la tenía en grande. Y también es genial. Tiene espumión así como muy finito. Deja una especie también como... Efecto lifting. Les da que súper guay. Vamos con el otro de Sins. A ver, a ver. Five. ¡Uh! Es muy grande. A ver, a ver. Son como... O sea, es como un polvo con perlitas. Para hacer el baño así como con espum... Como un bad boom, pero hecho polvo y bolidas pequeñas. ¡Me encanta! ¡Para la bañera! Y por último, el de Maybelline día 5. A ver... A ver, a ver. A ver. Uy, es muy finito también. Será algún lápiz. Es un lápiz de ojos de Color Show. Estos lápizes son súper cremosos. Y yo que soy fan de los eyeliners. Es un esencial para mí. Tenemos esto. 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 Y esto. Día 6. Te abrizo calentamiento 100. Con un A. Hola. Tienes 5. ¿Por cuál quieres empezar? Por el ojo. ¡Oh! Buena elección. Vamos a empezar por el de Mac. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Vale, día 6. Busca el 6. Yo ya lo he visto. Ahí. Yo creo que es un lápiz de ojos o lápiz de labios. Eyeliner S. Eyeliner S. ¡Es un eyeliner! Toma. Es negro. ¡Qué guay! Me encanta. Ha elegido el de S. Ale, busca el día 6. Ah, ya está. Está aquí. Vamos. Es el día 9 de 1 ahí. No, así. Bueno, pues el día 6 está ahí. Vamos. A ver. ¿Qué es? ¡Qué guay! ¿Qué es eso? ¡Es una brocha! ¿Es una brocha? Porque parece el pelo de un caballo. ¿Una ahí? Sí, ¿no? No. No, muy gordita. ¡Qué mona! ¡Siguiente! ¿Este? De arriba. Sí. Ha elegido el otro de S. A ver. ¿Dónde está el día 6? Acá. Muy bien. Ahí está el día 6. Vamos a perdirlo así. ¡Uy! ¿Qué es esto? Es como una cremita hidratante para el cuerpo. ¡Ay, qué mona! A ver. Pues eso, una cremita hidratante. Te quedan dos. Pues en orden. Benefit. Vale, pues Benefit primero. Ya lo he visto. No sé si no. Pero es que estoy ahí. ¡Ale! Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Para peinarte las cejas. Y por último. Ah, ¿es para eso? Sí. Una ahí. Maybelline día 6. Hasta aquí. Es un lápiz de labios. ¿Cómo diferencias el de ojos del de labios? Porque es rosa. No, por el color no puede ser. Digo, por la... Porque es rosa. Ah, no puede haber un lápiz de ojos rosa. Sí, pero esto es rosa. Entonces, mira. ¿Cómo? Qué bonito el color. Es como el que... El tono que yo uso, vaya. No lo escribes. Una ahí no lo saques del todo. ¿Qué hay de estos que no se vuelven a meter? ¡Una ahí! Este sí. ¿Qué no? Vale. Es como que no se mete el todo. Espera, espera. He sido un buen ayudante. ¿Qué te parece mucho? Muy bien. Tenemos esto de Benefit. Esto y esto de Sense. Esto de Maybelline. Y esto de Mac. ¡Olé! Ya se iba. Muy guaito lo de hoy también. Sobre todo, esto. Gracias, ayudante. Nada. Por la ayuda. Día 7. Abriendo los calenderos del viento. Voy a empezar por Maybelline. Ya que creo que ningún día hemos empezado por Maybelline. Pero bueno, da igual. El día 7 está justo aquí. Así que a ver. ¡Es un pintauñas! ¡Qué mono! Este color rosita. Mira, muy parecido al que yo voy a abrir. Voy a seguir con Sense. Perfectamente con este de aquí. Día 7. Ah, vale. Que pone 7. Y yo buscando el número 7. Vale, a ver. ¡Es un pintalabios! Mentira. Es un gloss. ¡Qué chulo! ¡Qué clarito! ¡Ay, me encanta! El siguiente es... Benefit. ¡No te creo! ¡Es el famoso Hula! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué me encanta! Vamos con Mac. Como el siguiente elegido. Día 7. 7. Aquí está. Muy finito además. ¡Es plateado! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Estoy flipando. No sé... ¡Ay, no estoy bien! ¡Brilla un montón! Y por último vamos con el de 6. ¡Ay, qué pequeñito! Mira. A ver, ¿qué es? ¡Es un mini lápiz de ojos! ¡Pero qué monada! ¿Es como cuando se te acabó? Que se te queda chiquito. ¡Me encanta! En verdad, todos los días digo lo mismo. Pero es que es verdad. Llega la hora del recuento. Hoy tenemos el lápiz de ojos plateado, que me encanta. El bronceador Hoola, que me encanta por tres. El lip gloss de Sens, que también me parece muchísimo. El pintaguñas super natural precioso. Y el adorable mini lápiz de ojos. ¡Muy feliz! Abriendo los otros dos calendarios de adiento, que llegaron tarde, pero llegaron. ¿Os acordáis que abrí desde el día 1 hasta el día 3? Pues hoy vamos a abrir desde el día 4 hasta el día 7. Y a partir de mañana ya os iré subiendo todos los calendarios juntos, día por día. Entonces tenemos el de Cera B. Lo voy a dejar por aquí apartado un momento. Y el de Yves St. Logan, que hoy voy a empezar por este, porque el otro vídeo empezamos fue el de Cera B. A ver qué nos sale. Día 4. Aquí está. ¡Ay! ¡Ay, qué mono! Venga, va. Es, es, es. Es que todo esto para los bolsos... Este es bastante grande. A ver. ¡No! The Slim Velvet Radical. Lipstick. ¡No te pinta la dios! ¡Ay! ¡Ay! Es que es súper elegante. Es que no puede ser más bonito, de verdad. ¡Uy! Está aquí. A ver. Creo que sé lo que es. Ah, no. Pensaba que era más gordito. ¡Esta es de chico! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué bien huele! Aquí está. Y es 7. ¡Uh! Esto no me lo esperaba yo. Es un... Es un serum Ay, 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 qué mono Es así como en spray Ah, no, mentira Es como en... Ay, qué mono Pues ya tenemos los cuatro días de Yves Saint Laurent Que... Sin palabras Así que ahora vamos con el de Cerave Vamos a ver ¿Ves? Abrimos el 1 Y entre medias Solo está el 5 Después ya viene el 8 Que el 8 ya lo abriremos mañana Pero vamos a abrir el 5 ¡Uy! Esto creo que lo he usado yo también De verdad El día que pongan Para sacar fácilmente las cosas de los calendarios de Adviento Les haré una fiesta Me cargaré la tapa ¡Olé! Blemish Control Gel Reduce imperfecciones Y ayuda a mejorar La apariencia de los poros Es que me encantan los packaging Son súper bonitos Pues nada No había día 2 Día 3 Día 4 Día 6 Y día 7 Ya va el 5 Y mañana el 8 Hoy esto es lo que nos ha salido En el de Cerave Y en el de Yves Saint Laurent Tenemos el perfume de Chico Que huele súper bien El serum Y los dos labiales ¡Adiós! Día 8 Abriendo calendarios de Adviento Hoy tenemos a Mikey Y hoy día 8 Vamos a abrir Sí que sí Hoy ya todos los calendarios juntos Son 7 calendarios de Adviento ¿Qué te parece a ti Mikey? He vuelto a lo que es mi habitación Porque como el año pasado Estos vídeos han venido a los calendarios de Adviento Los íntimos aquí Pues me habéis pedido un montón Que queréis que los volviese a hacer aquí Y nada Aquí estamos Hoy voy a empezar por el de Mac Ha sido el que Mikey ha elegido Vamos a ver Mikey Día 8 Que no te comas el calendario Mikey Día 8 Aquí está Ah Mikey Me has hecho mal Qué pequeñito Ay es que no os lo he contado Por cierto Me he quitado las uñas Entonces ahora no sé hacer nada A ver ¿Cómo es? Es como un fucsia tirando como a rojo Qué bonito Por favor Ahora vamos con el de Sands A ver Día 8 Aquí no está Es muy grande A ver ¿Qué es esto? Es un espejito Mira Voy a seguir con el de Yves Saint Laurent Que este calendario es todo lo que está bien ¿A qué sí Mikey? Día 8 Aquí está Mira, mira Mira Pone Pure Shots Será como un serum o una cremita Es monísima Siguiente voy a abrir Benefit Vamos a ver Que no está en el día 8 Es el funfet Es el funfet Yo la tengo tan grande Mira Es que está mona Siguiente viene Cera B Que sí que tiene día 8 Es una cremita hidratante Para la cara Que yo esta creo que la he utilizado Vamos a ver Efectivamente Es que es súper grande Es que es súper grande además Nos quedan dos Es el perrito muy bueno Voy a empezar primero con el de Maybelline Día 8 que está Creo que es Es un lápiz de cejas Ella viene con su respectivo cepillito Para pinar las cejas Y es como un eyeliner Ideal Ideal El último de los siete calendarios Es el de Sands Vamos a ver Día 8 ¡Qué pequeñito! Mira ¡Me encanta! Es una Bad Boom Mira Viene como en Como en plástico ¡Qué guay! Es como un rosa metalizado así Se tiene que hacer el agua rosa ¡Para la bañera! ¡Me encanta! Y bueno chicos y chicas Ya hemos abierto los siete calendarios Así que vamos a hacer recuento Esta es la cremita hidratante de cara Cera B El lápiz de cejas De Maybelline La Bad Boom De Sands Y el espejito También de Sands La máscara de pestañas Fanfest De Benefit El pintalabios De MAC Y el serum Tónico Lo que sea De Yves St. Logan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!